¡Suscríbete al canal! El segundo largometraje de la directora Livia Estela Gómez. Esta cinta, protagonizada por Humberto Arango, narra la historia de un anciano viudo que recorre las calles tratando de conseguir los recursos para un entierro digno. Una película que invita a reflexionar sobre la vida, la muerte y la indiferencia. Soy Erika Acuña de Música Mía Radio y hoy tengo el gusto de estar con Leonel Merchan, compositor de la música para la película Ella. Hola Leonel, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bien, gracias. Bueno, Leonel, hablemos un poco de cómo fue esta experiencia de componer la música para la película Ella. ¿Cómo se vincula Leonel Merchan con este proyecto? Yo hacía parte de un proyecto muy importante que se llama la Escuela Musical Nueva Cultura. Era docente de este proyecto, tiene un arraigo en las músicas populares latinoamericanas muy importante acá en Bogotá. Y Livia Estela es mamá de un chico que estudiaba ahí. Ella conoce mi trabajo con respecto a las músicas del Pacífico, especialmente la marimba de Chonta. Y me dice, oye, ¿tú eres compositor? Sí, yo soy compositor. Entonces, quiero, estoy en mi tercera, en mi segunda película. Y quiero saber si te le dirías hacer algo del Pacífico. Entonces, me viene algo del Pacífico, algo fúnebre, como alabados, como, bueno, sí, de una. Y pues ahí empezamos a hacer contacto ella y yo a través de este vínculo en que yo soy docente de su hijo. Hablando con Livia Estela, me comentó que su primera idea cuando pensó en la música para ella era usar estos sonidos de las cantadoras del Pacífico, estos cantos a la muerte. Obviamente, cuando ella empieza a desarrollar la película, y ya tiene mayor claridad en el guión, se da cuenta que no encajan en el contexto de esta Bogotá marginal. ¿Cómo fue ese proceso de encontrar la música equivalente a ese sonido del Pacífico? Pues la música del Pacífico, especialmente los alabados, tiene un carácter responsorial. Estos coros, es una persona que pregona toda la noche, las cantadoras alternan entre ellas, y pregonan y alguien responde, y pregonan y alguien responde. Es muy coral, ¿sí? Algunas veces se hacen varias voces, algunas veces solamente se hace un unísono. Y yo siento que me deslindo un poco de ello. Les digo, no siento acá el Pacífico, no siento acá ese poder, y empiezo a buscar otras expresiones que tengan que ver con lo fúnebre, con la muerte, con la celebración de la muerte, con un momento profundo, y pues bueno, además, no sé si iba a decirlo ya, pero Olivia quiere en su película para ese momento, solo música vocal. Entonces, hay que pensar cómo dar realce, cómo generar matices, cómo buscar timbres que la voz humana pueda llegar a alcanzar para darle toda esa expresividad al momento de la película. Entonces yo siento que en realidad lo que hago es deslindarme un poco de lo del Pacífico y buscar otras expresiones que sean igualmente dramáticas y que tengan que ver con lo fúnebre. Entonces podríamos decir que lo único que se mantiene de esa tradición del Pacífico es el referente a la muerte y a su celebración. Hablemos un poco sobre esa búsqueda de sonidos, ¿qué exploraste para llegar a lo que es la música de ella? Bueno, me gustó mucho poder entrar en esta zona que a veces fue, al principio fue un poco incómoda, sentir que todo debía ser vocal, e incluso con Olivia le dije, bueno, pero segura, pero no sé qué, y me dijo, no, segurísima, le dije, bueno. Entonces me puse a explorar gente que haya hecho con sus voces cosas especiales, que haya explorado técnicas extendidas, que haya roto con los esquemas de cómo se trabaja en la voz y me encontré con cosas muy interesantes, principalmente de Meredith Monk, tiene un requiem de Nueva York que es tremendo, fue muy bonito encontrarlo porque además tiene mucha expresividad, utilizaba vocablos distintos, no eran canciones, deslindarme para mí como músico popular también de la idea de canción fue difícil, pero con estas influencias de Philip Glass, como el trabajo que hizo para el fotógrafo, o cosas de Ligeti, cosas de Senakis, pudimos, pude como dejarme influenciar de otras formas de abordar la voz, que finalmente, pues cada noche escucharlo, todos los días estar pendiente, investigar más, fue como un recurso importante para poder llegar a concretar la música de ella. Tengo una duda, lo primero que tiene Lidia Estela en su cabeza son estas canciones de las cantadoras del Pacífico, pero llegamos a la música de ella, que es vocal, pero no tiene letra. ¿Esto fue idea de ella o fue parte de tu proceso, de tu exploración, y le propusiste que estos cantos a la muerte no tuvieran letra? No, yo creo que Lidia estaba muy clara con que quería, y ella quería, no quería canciones, entonces, bueno, no quieres canciones, tengo que hacer que lo que está pasando con los vocablos, con las sílabas, con lo que gesticula el cantante en ese momento, sea acorde a lo que está pasando en la escena, entonces, creo que ella estuvo muy clara siempre con que no quería canciones, estuvo muy clara con que no quería otra cosa que no fueran voces. ¿Tú por qué crees que quería esto? La película tiene una fotografía que es muy rica, es muy expresiva la fotografía, cualquier palabra que tú le añadas a eso, como que se vuelve un momento redundante, o hallar una poética que no hable de lo que está pasando, que lo intuya, seguramente no era la idea de Lidia, no eran canciones, ella necesitaba momentos, ambientes que realzaran la fuerza expresiva de esa fotografía tan bella que tiene la película. Pero, más sin embargo, muy atrás hay muchas canciones de Aristarco Perea, el maestro Chocuano tremendo, y muchas otras canciones mías de la música popular, porque pues un barrio como Ciudad Bolívar está lleno de eso, de música popular, en las casas, en las esquinas, por donde tú pases vas a estar escuchando gente que tenga música popular ahí, dándole play, entonces, de eso también tiene la película un ambiente. Pero los momentos expresivos para los que se compuso música no son canciones. ¿Cómo empezó tu proceso creativo? ¿Arrancó desde un corto, desde el guión? Yo empecé con el guión, lo leí varias veces, y empecé con el guión a proponer muchos momentos de música. Lo subrayé, entonces, esto creo que tiene música, esto creo que utilicé como música, y creé un track list como de unas 16, 16 canciones, 16 temas. Pero Livia, entonces le manda esa propuesta, Livia me dice, yo quiero poca música, yo, de los que tú propones, está este, está este, está este, y escoge 8. Y son 8 momentos, en los que, es muy especial para ella, algunos dramáticos, la mayoría de ellos, entonces, sí, empiezo con el guión, y es el guión el que me da la pauta, para poder iniciar con la composición de los temas, la introducción a la película, ya después, Livia me va mandando, hey, ya tengo esta escena, entonces mira, te la envío para que puedas trabajar con esta escena, al final, ya tenía toda la película, y podía trabajar, con todo, pero yo empiezo con el guión. Hay unos elementos, que Livia quiere tratar en su película, la vida, la muerte, la indiferencia, y la dignidad, ¿cuál crees que es el aporte, de la música, a estos ejes? Yo creo que una de las cosas, Livia acierta, en querer música vocal, no sé si consciente o inconscientemente, en el sentido de que, toda esta indiferencia, se trata de que, no, no hay voz, la gente no tiene voz, no hay quien la escuche, y no hay una voz que la gente quiera escuchar, es decir, Alcides, Georgina, Giselle, ninguna de ellas, de ellos tienen voz, ni hay quien recurra al auxilio, de sus situaciones tan particulares, la música en este momento, yo lo que quiero es darle voz a cada uno, y por eso hay un cantante, digamos, que expresa, con su timbre de voz, con su corazón, lo que quiere decir Alcides, lo que quiere decir Georgina, lo que quiere decir Giselle, entonces creo que la música le aporta a, principalmente a la indiferencia, a renunciar a la indiferencia, y a que cada uno de ellos tenga voz, tenga voz a través de la música de la película. Hay algo importante en la película, y es esta metáfora del blanco y negro, que podría uno comparar con la muerte, además de pequeñas presencias de color, que lo pueden hacer a uno pensar en la vida, ¿cómo afectó esta metáfora a la creación de la música? Yo pensaría que, para mí el blanco y negro era como, lo de la resignación, ya lo que no se puede luchar, la cotidianidad, la monotonía, la inercia de estar en una situación, a la que no le puedes hacer frente, de la cual te dejas llevar. Pero en el momento, en el final en que hay color, el carácter, el juego, la disposición de la música cambia totalmente, hay mucho, mucho, mucho más color. Yo siempre estoy blanco y negro, y para mí eso es dramático, trascendental, profundo. Pero como yo asumo esa analogía, es eso. Cada vez que se presenta el color, así sea a través de la muerte, reafirma que estamos, que estamos de gozo. Bueno, gracias, Leonel, por esta entrevista. Y por último, me gustaría que nos contaras qué significó esta experiencia para ti. Para mí esta experiencia fue todo un reto a nivel profesional y a nivel espiritual. Ha sido muy gratificante encontrar tan buenos resultados y poder ver esta obra finalizada y concretada y en las salas de cine. Aplaudo el trabajo de Livia Estela, pues es una apuesta propositiva y devela grandes problemas que tiene la sociedad y que aún la enferman. Agradezco al Espacio de Música Mía por la invitación y a ti, Erika, seguiremos trabajando por la música y el cine colombiano.